Me quieren ver en mi funeral, en mi funeral Me quieren ver en mi funeral, en mi funeral Quieren ver mi madre llorar, me quieren quitar Pero na, yo tengo un tro de balas y lo vamos a cazar Me quieren ver en mi funeral, en mi funeral Me quieren ver en mi funeral, en mi funeral Quieren ver mi madre llorar, me quieren quitar Pero na, yo tengo un tro de balas y lo vamos a cazar Pa' que la cruz llegue a mi casa, que llegue a la tuya Y no es tirando puya, pero tú eres un chota La calle no es tuya, ya le dimos banda No queremos coro con ustedes, cuero en olla Soy dominicano y tengo mis papeles en RD gastando cheles Que ellos me busquen en bloqueo, se ando verde papeles Yo sé que te duele, que antes no había na Ahora hay par de miles, ya no hay que decirle No hay que dar más luz porque después llegan caros los miles R.I.P. Peluche, también Little Creek y Free Bobo Tiro si la sobo, me quieren quitar, pero soy un bobo R.I.P. Peluche, también Little Creek y Free Bobo Tiro si la sobo, me quieren quitar, pero soy un bobo Me quieren ver en mi funeral, en mi funeral Me quieren ver en mi funeral, en mi funeral Quieren ver mi madre llorar, me quieren quitar Pero na, yo tengo un troll de bala y lo vamos a cazar Me quieren ver en mi funeral, en mi funeral Me quieren ver en mi funeral, en mi funeral Quieren ver mi madre llorar, me quieren quitar Pero na, yo tengo un tro de bala y lo vamos a cazar